Hola amigos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Estefany, el día de hoy vamos a hacer el wrap up o resumen de lecturas bimestral que abarca julio y agosto. Ya no voy a dejar juntarlo porque la verdad es que ya se me empiezan a olvidar las cosas, ya estoy llegando a cierta edad en la que olvido las cosas. Y ahora todo lo que leí en julio me parece súper lejano, aparte como por lo de la pandemia ya todo lo veo muy confuso. Pero bueno, este será el último wrap up bimestral. Bueno, el primer libro que leí en julio fue El mar no baña Nápoles de Ana María Orteza, ella es una escritora italiana de Nápoles. Este libro son crónicas, tiene dos cuentos y lo demás son crónicas de la vida de la ciudad de Nápoles después de la posguerra, después de la guerra mundial. Este lo leí para el club de lectura de Bunko y lo propuso una compañera que se llama Monse, Monse tiene un gusto un poco tétrico. Y un poco oscuro, pero a mí me encantan sus recomendaciones porque yo también tengo esos gustos literarios. Y bueno, estas crónicas y estos cuentos son muy, muy, muy crudos. Nos narra toda esta miseria y hambre y pobreza en la que vivía la gente después de la guerra mundial. Las imágenes, la forma en la que la autora narra la ciudad es desgarradora, puedes sentir, puedes oler, es muy sensorial. Hay una crónica que habla de un edificio que era ocupado por mucha gente que se quedó sin vivienda, que estaba dividido como en tres pisos y entre más lejos estás de la luz era que eras más pobre. Y, ay, no es horrible, sientes la humedad y el olor y describe ratas caminando. Es muy triste ver como estas situaciones en las que vivía y vive mucha gente. Me dejó una sensación de vértigo cuando terminé de leerlo, estaba como mareada y asqueada. Y lo que más me gustó fue que la autora nunca emite juicios de valor, nunca te dice esto está bien, esto está mal. Solo te describe y creo que la descripción es como lo más shockeante que puedes encontrar en el libro. Me gustó mucho. Le di cuatro de cinco estrellas. Después leí Marijó de Ana Pessoa. Esta es una autora de Portugal y ya hay reseña en el canal. Les dejo el link. Ahora sí les dejo el link. Ojalá lo recuerde. Pero ya reseña. Me gustó mucho. Me gustó cómo relata la adolescencia, este paso, el primer amor y las primeras experiencias en muchas cosas. Después leí un libro muy, muy, muy extraño que se llama Alphys Homme de Richard A. Cohen. Richard A. Cohen. Él es un terapeuta que creía en la conversión de los homosexuales. Creía que con terapia podías dejar de ser homosexual. Este es un libro de los noventas, creo. No sé cómo llegué al libro. Estaba buscando libros para niños que retrataran temas delicados como el abuso sexual. Estaba buscándolo para un trabajo que quería hacer. Y encontré este libro y dije, ah, lo voy a leer. Y pues era de esta persona que creía estas cosas. Entonces, pues fue horrible. Es muy pequeño. Es de 30 páginas. Y cuando lo acabé de leer fue como, cómo desveo esto. Desleo esto. Y pues súper cero estrellas. Es lo peor que he leído en mi vida entera. Pero lo más preocupante es que hay gente que sigue creyendo en eso. Y eso es muy feo y muy triste. Y, bueno, horrible. Después vienen las lecturas que hice para el maratón de lectura. Ya ni me acuerdo cómo se llamaba. Del Quiseblog. También les voy a dejar los links acá. El primer libro que acabé para ese reto fue Ovarimonio, yo guerrillera de Gladys López Hernández. Esta es una memoria de una mujer que participó en el movimiento estudiantil en el 68 en México. Me gustó, me gustó mucho. Porque creo que a veces damos por sentado todo lo que tenemos en la actualidad y no nos ponemos a pensar en las guerras, en las batallas que enfrentaban personas atrás de nosotros para conseguir nuestros derechos y nuestra libertad. Y en este libro se habla de muchas cosas que ocurrían en México de los 60's. Pues que las mujeres no tenían acceso a la educación. Que eran juzgadas, o sea, cuando tenían una profesión y acceso a la educación eran juzgadas como unas putas por tener ese acceso. Y pues nos narra muchas de las dificultades que atraviesan las mujeres en estos sistemas carcelarios. Y también nos muestra la desigualdad en la educación que creo que sigue existiendo en nuestro país. Me parece muy interesante todo lo que plantea. Creo que es algo que deberíamos leer. Les dejo el link porque está gratuito en el Centro Cultural de Tlatelolco. Les dejo el link acá abajo por si no lo han leído. Y más impresiones y así en el blog. Después leí los cuentos de la calle Broca de Pierre Vipari. Esos cuentos de la calle Broca en la televisión. La verdad es que me gustaron más los cuentos, la versión de la caricatura. Los cuentos, pues, como que creo que ya tengo muy interiorizada la idea de la caricatura. Y como que algunas cosas se hacía. Es que así no pasa en la tele. Después leí Romy y Julieta de Shakespeare. También ya lo dije en el blog. No es lo mejor que he leído de Shakespeare. Creo que tiene mejores obras. Está entretenida. Pero, pues, no, no me gustó mucho. Después leí Una ballena es un país de Isabel Zapata. Y es una escritora mexicana. Y este es un poemario. Ya les terminé de hablar de ese en el blog. Pero me gustó muchísimo. Leí 5 de 5 estrellas también. Me gustó como enuncia y denuncia este... ¿Cómo se llama? Antropocentrismo. Que a veces estamos como solo muy al pendiente de nosotros. Y dejamos de lado todas las otras especies. Es muy emotivo. Y me gustó que estaba escrito como en un lenguaje científico. Era como leer reportes de biología. Y me remitió mucho cuando leía el libro de ciencias naturales en la primaria. Me gustó mucho. Con el poema de Laika lloré. Y con el de un animalito de Tasmania. Que no me acuerdo cómo se llamaba el poema. Soy la peor. Pero es muy bonito. Lo recomiendo mucho. Ay, de verdad no lo puedes... O sea, es muy emotivo. Te hace reflexionar un montón sobre cómo somos bien basura. Ya se me acabó la batería de mi luz. Y creo que se ve todo oscuro. Ya ni modo. El siguiente libro que también leí para este reto fue Pasto Verde de Parmenes García Saldaña. Parmenes... Ajá, Parmenes García Saldaña. Él es un escritor mexicano que pertenece al movimiento de la onda. La literatura de la onda. Fue un movimiento que surgió en los 60's. Que pretendía acabar con las convenciones y las rigidez de la literatura mexicana. Una gran característica de este movimiento es que ellos intentaron incorporar el lenguaje coloquial. El léxico juvenil en las novelas. Y hablar de temas juveniles que a muchos literatos les ofendía eso. Serían como súper revolucionarios en la época. Este es el segundo libro que leo de Parmenes García Saldaña. Y la verdad es que no me gustó mucho. Me gustó más El Rey Criollo, que es una serie de cuentos. Que es lo mismo, historias de chicos con lenguaje coloquial de los 60's. Pero este libro es muy importante. Les quería hacer un video aparte. Pero ya no lo hice. Aunque no me gustó mucho. Creo que es un libro que marca muchas rupturas con las estructuras narrativas y literarias y lingüísticas y sociales de la época. El libro incluye muchas partes en inglés. Muchos diálogos en inglés. Es como un flujo de conciencia. Al final la historia va de un chico que se llama Epicuro. Y narra como sus aventuras. Me remitió mucho al Bordeo del Trecenteno y a este tipo de novela de iniciación. Y las estructuras a veces se repiten. Es como algo muy interesante. Creo que sí les voy a hablar mejor de eso en otro video. Sí, o sea, marca muchas rupturas que hoy en día, en el 2020, ya no nos causa novedad. Pero en los 60 era algo disruptivo totalmente. Algo novedoso. Algo único y original. Ya en agosto entré a hacer mi servicio social a un lugar maravilloso, maravilloso, maravilloso. Me libran horas por leer. Es como mi sueño. O sea, libro horas por leer. Libro horas por diseñar pláticas sobre literatura. Libero horas haciendo, voy a hacer cápsulas leyendo. O sea, todo lo que amo en un servicio social. Y entonces en agosto yo entré. Y una de mis primeras actividades fue leer un libro del acervo que nos obsequian. Nos permiten entrar a él. Y leí El árbol rojo de Sean Tan. Este es un libro infantil muy oscuro. Es libro, álbum, creo que se llama. Es un libro donde hay muchas imágenes y poco texto. Y nos cuenta una historia muy desoladora. Que empieza como diciendo que a veces el día es feo. Y parece que haces todo un automático. Y estás harto y cansado. Y todo es oscuro a tu alrededor. Y gris. Y el tedio. Y las cosas fuertes de la vida. Pero el libro termina dando un giro muy interesante. Que es diciendo que siempre va a haber algo allá afuera o allá adentro. En algún sitio. Que te va a dar la vitalidad para seguir adelante. El siguiente libro que leí es una novela gráfica. Se llama Nido de serpientes de David Espinosa. Él es un ilustrador mexicano. De Cancún, si no me equivoco. Y ha hecho mucha de la mercancía. De los diseños de la mercancía de Longshot, el cantante. Son hermanos, de hecho. Y bueno. Esta novela gráfica me gustó mucho. Está descarga gratuita. Les dejo el link abajo. La liberaron por esta onda de la pandemia. Y esta novela gráfica se ganó un premio de la editorial Tierra Adentro. En el 2018. Me gustó mucho. Le di 3 de 5 estrellas. Es una historia muy idealista. Sobre la juventud. Y tener una banda de punk rock. Las aventuras. Cuando eres un chico. Y sí es muy idealista porque de repente no sé cómo en la trama se terminan enfrentando con narcos. Bueno, policías que al final son narcos. Y ganan. Eso no pasa en la vida real. Pero es muy bonito como es Esperanza. Y ganan porque siguen como sus ideales de la juventud. También me gustó mucho que tiene referencias musicales. Tiene muchas, muchas, muchas referencias musicales. Hablan de The Clash. Hablan de NoFX. Las referencias no solo están en el texto. Sino en las viñetas. Vienen pequeños detalles. En los que los personajes traen playas de bandas. Que me gustan. Y eso me agradó mucho. Y me parece que. Yo no sé mucho de ilustración. Pero me parece que la ilustración tiene mucho, mucho, mucho detalle. Como les digo. O sea, incluir en la viñeta que el personaje que no habla en el fondo. Tenga una playa de NoFX. Y todos esos detallitos. Los tatuajitos de los personajes. Todo muy bonito. Y sí me gustó mucho. Es algo como que. Hubiera disfrutado mucho más cuando era más joven. Después leí La Invención de Morel de Adolfo Bioy Casares. Es un argentino. Esta novela la leí porque está en un curso de ciencia ficción latinoamericana. Del que les quiero hablar después. Porque tengo muchas, muchas, muchas cosas que decir. Porque aprendí mucho. He aprendido mucho en este curso. Y bueno, esta novela. Es como de los cuarentas, creo. Cuarenta y dos. Esta novela es de 1940. Y es una novela muy interesante. Porque a simple vista se le podría dar una lectura fantástica. Pero no lo es. Es ciencia ficción. En lo que avanza la trama de la novela. Bueno, es un vato que está profugo de algo y se va a una isla en la que le dijeron que ahí nadie lo va a agarrar. Y empieza a descubrir que hay gente. Y luego descubre que esta gente es como fantasma. Y luego se pregunta si son fantasmas o si son otra cosa. Y luego descubre el meollo del asunto. Y el meollo del asunto tiene que ver como con una ciencia. Bueno, no una ciencia. Un avance tecnológico que permite grabar a la gente y repetir lo que ha vivido en esa grabación hasta el fin de la eternidad. Es que esto, o sea, esto no es un spoiler. Porque eso pasa a la mitad de la novela. De la mitad todavía siguen otras cosas. Que son muy interesantes de ver. Sí, es una gran novela. Es que juega con el lector. Eso me gustó mucho. Que juega con el lector. Al principio de la novela la lees como en código de... Pues es un güey profugo que se va a una isla. Y yo dije, ay, pues claro, Robinson Crusoe, ¿no? Y luego empieza como que a haber gente. Y ya es la onda como, no, pues novela policíaca. Y luego, o sea, te van así como que... O sea, aparece esta gente y dices, ay, pues novela de fantasmas. Entonces, como, o sea, juega mucho con el lector. Y que yo les diga que es de ciencia ficción. No les va a arruinar la experiencia para nada, para nada. Porque, o sea, cuando lo ves estás muy confundido. Es muy confuso. Y bueno, o sea, ¿qué más les voy a decir yo? El prólogo lo hizo Borges. Y decía que era una gran novela. O sea, ya tienen sello Borges. Yo qué les puedo decir más. Después leí El fantasma de Karl Marx. De Ronan de Calan. Bueno, eso también lo leí gracias a mi servicio social. Fue un libro que me impactó mucho. Es un libro infantil que habla, explica lo que dijo Karl Marx en El Capital. Para niños, para niños, con ilustraciones. Y empieza con la mítica frase de un fantasma recorre Europa. O sea, yo entendí muchas cosas que no entendí nunca jamás, ni en la universidad. Y me sorprendió mucho cómo explicaba tan fácilmente conceptos de esta teoría a los niños. Ahora sí se apagó la luz con la que grababa. Y bueno, la última novela que leí en agosto fue Plop de Rafael Pinedo. Esta es una novela post-apocalíptica. Sí, listópica, post-apocalíptica de Argentina. Que es fantástica, fantástica, fantástica. Yo ya la metí a mi top de lo mejor que he leído en el año. Es muy oscura y muy violenta. Tal vez a algunos no les guste. Pero ya saben que esas cosas me gustan a mí. Bien, en esta novela nos narran la vida de un sujeto que se llama Plop. Así Plop como lo mató Pella. Porque es el sonido que hizo cuando cayó el barro al nacer. Y su vida en una sociedad muy extraña. En un mundo futuro en el que llueve constantemente. Todo siempre es lluvia, lodo, pango, miseria, hambre. Está todo lleno de cacharros, de plástico que no sirve ya para nada. No hay comida, no hay animales. Hay pocos animales para cazar. Y cazar implica poder morirte. Porque están como en un estado salvaje estos animales. Y pues este niño nace en esta sociedad. Que está organizada jerárquicamente. Se divide como en dos brigadas. Una es una brigada 1 y la otra es una brigada 2. En la 1 está la gente más apta, más sabe y más fuerte. Y en la brigada 2 pues la gente débil. Y en estas dos brigadas también hay subdivisiones como escadas. En las que el eslabón más bajo son las personas que usan para hacer trueques. Y para cambiarlos por comida o herramientas o servicios. Bueno, especies de servicios precarios. Y otra cosa muy interesante de la novela es que en esta sociedad la gente se intercambian por sexo. Y a tener sexo con otra persona le llaman usarse. Es como yo usé a esta persona y esta persona me usó. Y generalmente las personas que son usadas son las personas que están más abajo en la escala social. También es interesante que en esta sociedad hay un tabú en el que no te pueden ver la boca. No puedes reír, no puedes hablar en voz alta. Tienes que hablar mirando así. No puedes enseñar la lengua, no puedes usar la saliva. Nunca entendí muy bien por qué. Pero creo que ya me extendí. Pero debería hablarles aparte. Es que es muy fantástica esta novela. Pero bueno, entonces la novela nos narra esta sociedad horrible, atroz. Y la vida de este sujeto plop en esta sociedad. Y cómo escala. Conforme va creciendo va escalando hasta llegar al último peldaño de la sociedad. Uf, pero para llegar a ese peldaño pasan cosas horribles. Hay mucha sangre. Ratas. Escenas asquerosas. Hay muchas cosas, muchas cosas. Termines con el simago revueltísimo. Pero es impresionante porque esta novela hace una crítica social súper, súper interesante. Les voy a contar más de eso en otro video. Pero bueno, hasta aquí porque ya me extendí mucho. Estas fueron mis lecturas de julio y agosto. Si quieren contarme qué han leído esos meses, qué leyeron. Y qué van a leer en el próximo mes. Pues yo estoy encantada. Siempre les digo que me digan qué leen. Porque me interesa de verdad. Quiero saber qué leen y qué me compartan. Si tienen alguna lectura que piensan que me puede gustar. Que me digan. Me gusta mucho. Sí las leo. Me tardo mucho porque tengo una lista muy larga. Pero sí las leo. Y pues nada. Eso fue todo por hoy. Espero verlos pronto porque últimamente no he grabado nada. Y les mando un saludo. Les mando un saludo. Un gran abrazo. Les quiero mucho. Nos vemos la siguiente. Bye. Bye.